¡Bien y bien y bien mis pequeños drugos! Bienvenidos una vez más a MagicBlogTK. Hoy os traigo un vídeo increíble en el cual os desvelo una de las noticias más importantes, por no decir la más importante, en la historia de Magic Arena. Os presento el nuevo formato de Magic Alchemy. Lo anunciaron en el día de ayer y tiene un montón de novedades, un montón de cosas nuevas que os tengo que comentar y va a traer cambios profundos en Magic. En Magic en general y específicamente en Magic Arena. Sin más dilación, comencemos con qué es Alchemy, pero ya os voy adelantando que os va a traer, digamos, un nuevo formato, similar a estándar, en el cual las prohibiciones van a desaparecer para siempre. Si odiabais las prohibiciones, no vais a volver a haber una prohibición en Magic Arena. Eso es bastante importante, yo creo que también es una cosa a su favor. Así que vamos poquito a poco. ¿Qué es Alchemy? Alchemy es exactamente lo mismo que estándar. Y diréis, ah, pues vaya, entonces ¿dónde está el cambio? El cambio es que Alchemy va a ser un formato específico de Magic Arena, es decir, digital, en el cual va a haber rebalanceos de cartas. O sea, en Magic Arena no hay cambios en las cartas, simplemente las prohíben. Pues en Alchemy no. Alchemy va a ser exactamente igual que estándar en cuanto a colecciones que la componen y rotaciones. ¿Va a funcionar exactamente igual que estándar? Es estándar con dos cambios. Cartas rebalanceadas, van a hacer ajustes de balance, cambios en los costes, cambios en el texto, en la fuerza, en la existencia de las criaturas, etcétera, etcétera. Ahora lo vamos a ver porque ya están anunciadas. Hay 11 cartas en Alchemy de estándar que son rebalanceadas. Está muy bien eso. Y además, con cada nueva colección, nueva que vaya saliendo de estándar, al cabo de un mes, después de la salida de la colección, lanzarán un pequeño pack de 30 cartas exclusivamente digitales, con habilidades que solamente pueden funcionar en digital. ¿Qué quiere decir esto? Básicamente lo que nos están diciendo es que estándar va a morir. ¿Por qué? ¿Quién va a querer jugar un formato estándar? El estándar de toda la vida, el que se juega en Magic Físico, en Magic Arena de siempre. ¿Por qué vas a querer jugar un formato estándar que no tiene balances de cartas? Es decir, que no se ajustan, digamos, no hay cambios en cuanto a los textos, costes, fuerza, resistencia. Todo el mundo va a querer jugar a Alchemy. Bueno, vamos poquito a poco. Bueno, hay una pequeña presentación, ¿vale? Un formato que siempre va a estar en constante evolución. Cartas nuevas digitales. Van a sacar, en este caso, van a sacar 63 cartas. Ya os he dicho que son 30. Con cada nueva colección van a sacar 39 cartas digitales. Ahora vamos a comentar un poquito sobre ellas. En este caso sacan 63. Yo creo que este producto nuevo Alchemy, este nuevo formato, mejor dicho, lo tenían pensado sacar con Innistrad Midnight Hunt. No lo hicieron. Lo han sacado con Innistrad Crimson Bow, lo cual son dos colecciones. Pues 30 cada una. Pues les han salido 63 cartas. Es el primer pack que sacan de cartas. Ahora hablaremos de estas 63 cartas, ¿vale? Hay algunas que ya están reveladas. Otras no. Iremos hablando de ello, ¿no? Y lo más importante, cartas rebalanceadas. ¿Os acordáis que una de las cartas más poderosas de estándar y que mucha gente pide su prohibición es la Epifanía de Alrun? Si la queda a turno extra y pone tokens, la van a rebalancear para Alchemy. Podréis seguir jugando en estándar rota o podréis jugar en Alchemy ajustada. ¿Qué vais a jugar? Lógicamente, Alchemy, ¿no? Es que no entiendo que nadie vaya a jugar. Es que esto mata a estándar. Realmente mata. Y de hecho es el primer gran paso de Magic hacia el mundo digital. Hacia un juego exclusivamente digital. Hablaremos de esto al final del vídeo, ¿vale? Pero es necesario. Es necesario porque Magic tiene que avanzar. No puede quedarse estancada en un juego físico de los años 90. En el año 2021 se está quedando atrás. Y este era el cambio que necesitaban. O sea, es decir, hablaremos de ello después, ¿vale? Seguimos, seguimos, seguimos. Ah, por cierto, nos regalan cosas. Esto no ocurre todos los días, así que hay que agradecerlo. Nos regalan cosas, claro, a cambio... Ahora hablaremos de ello también, pero... A cambio de que nos sacan una mini colección de 63 nuevas cartas... Hablaremos de ello también después, pero son todas raras. O sea, es decir, no. O sea, que cuidado. Es como una colección entera de 250 cartas. Solo que solo te sacan las raras. Sin comunes y sin infrecuentes. ¿Entendéis? O sea, es muy fuerte realmente en ese sentido. Es como nos han sacado en septiembre Innistrad Midnight Hunt, en noviembre Innistrad Crimson Bow... Y ahora en diciembre nos sacan otra. Ah, bueno, porque eso es lo más importante también. Que sale dentro de una semana. El 9 de diciembre esto ya está online. Ya podremos jugar con ello el 9 de diciembre. O sea, lo avisan una semana antes. Venga, dentro de una semana tienes que gastar otra vez X euros o X dólares o lo que sea... En conseguir otras 60 raras que equivalen a una colección completa de 250 cartas. Si quitas las comunes y las poco comunes, si lo miráis. Bueno, nos hacen un regalo. Afortunadamente algo nos dan. Nos dan 3 Alchemy Boosters. Hablaremos también luego un poquito más de los Alchemy Boosters. Pero son los sobres específicos de este formato Alchemy. Son muy sencillos, no tienen mucho misterio. Luego eso se lo explicaré genial. Nos regalan también 6 raras aleatorias. ¿Vale? Y CRs quiere decir aleatorias, básicamente. Pero que pueden subir a míticas. ¿De acuerdo? 6 raras que pueden subir a míticas. Contad con que una os va a subir a mítica, más o menos, por probabilidad. Y una mítica, asegurada de este nuevo formato. De esta nueva colección de 63 cartas exclusivamente digitales Alchemino. Cuando sale flipante, 9 de diciembre. O sea, en menos de una semana ya tenemos el nuevo formato con esa nueva colección. Que yo prefiero decir que es una colección porque realmente equivale a una nueva colección. Vale, de momento las 63 cartas no han sido reveladas. Han revelado unas poquitas nada más. Así que cuando estén las 63 haré un vídeo especial analizando esas 63 cartas. Comentándolas todas y todo eso. Así que tranquilos. Ahora vamos a ver un par de ellas, pero nada del otro mundo. Bueno, y las cartas rebalanceadas las vamos a ver ahora a continuación. Así que tranquilos. Se puede jugar exactamente igual. ¿Vale? Que estándar, histórico. Se puede jugar al mejor de una partida, al mejor de tres partidas. El rankeado va a haber ranke de Alchemy. Y va a ir al mismo formato. Al mismo formato construido en el cual ahora mismo tenéis estándar e histórico. Es decir, si yo juego una partida de estándar o juego una partida de histórico. Va al ranking de construido. ¿Verdad? Pues Alchemy se suma a ese ranking de construido como hasta ahora. Vale. ¿Cuánto van a costar los sobres? Es que tienen que hacer estas cosas mejor para que la gente lo acepte. ¿Vale? Y entre mejor en la comunidad. A mí no me parece mal el formato. Me parece que está bien y que creo que es necesario. ¿Vale? Pero el problema, fíjate, los sobres. Los puedes comprar o por mil de oro o ya no hay otra forma. La otra forma que existe es comprar 15 sobres por 3.000 gemas. De estas mismas formas. O sea, o te gastas mil de oro en un sobre. O te gastas 3.000 gemas. Que son más de 20 euros. No son 20 euros más o menos. 15, 20 euros. No sé cuánto es exactamente. Porque no te venden los sobres directamente. Te venden gemas. Y con las gemas compras. Y además hay diferentes packs. O sea, que el precio puede variar entre 15 y 20 euros aproximadamente. Pero vamos. Que o te gastas mil de oro en comprar un sobre. Que es la moneda gratuita del juego que consigues jugando. O si no, ya te tienes que ir a gastar 20 euros a cambio de 3.000 gemas. Más o menos. Aprox. 15, 20 euros. Por comprar 15 sobres de la nueva colección. ¿Vale? Nos van a dar un bundle. Eso sí. Un bundle que por 3.000 gemas nos incluye 20 sobres de alquemy. O también se puede comprar por 15.000 de oro. Solamente uno por jugador. ¿Vale? Uno por jugador. Vais a poder comprar este pack de 20 sobres por 3.000 gemas. Obviamente yo lo tengo que comprar. Porque soy creador de contenido. Y necesito todas las cartas el primer día. Como siempre. ¿Vale? Estas cartas de alquemy. Estas 63 cartas. Bueno, estos sobres. Vamos a empezar por el tema de los sobres. Los sobres van a contener cartas de Innistrad Midnight Hunt, de Innistrad Crimson Bow y de alquemy específicas. Os explico. Van a priorizar primero las cartas exclusivamente digitales de alquemy. Esas 63 cartas. Como digo, son raras. ¿Vale? Todas las 63. Entonces, el resto del sobre, que tiene 8 cartas. Ya lo sabéis, los sobres de Magic Arena tienen 8 cartas. El resto de las cartas van a ser comunes e infrecuentes de Innistrad Crimson Bow y de Innistrad Midnight Hunt. Que ya tenemos. O sea, es decir, todo es de relleno. Realmente estás pagando 1.000 de oro por un sobre de una rara. Y ya está. Y el resto es morralla que ya tienes de Crimson Bow o de... Bueno, de las Innistrads, ¿no? Que hay. Va a priorizar esas cartas de alquemy. Una vez que tengas todas, te irán saliendo... Bueno, no sé exactamente si se tengas todas. Pero va a priorizar las de alquemy. Y luego, te van a venir también las cartas nuevas rebalanceadas. ¿Vale? Por ejemplo, una carta que han rebalanceado, como ya os he dicho, es la Epifanía de Alrun, la del turno extra. Ahora vamos a ver. Bueno, pues... El sistema de protección de quintas copias va a ser exactamente igual. Nunca te va a salir una quinta copia de una Epifanía de Alrun que ya tienes. O nunca te va a salir una quinta copia de una carta que ya tienes. Te va a salir siempre una que no tuvieses. Todavía las cuatro copias, ¿no? Que son las que necesitas para jugar. Y luego, una vez que tienes todo, que tienes todas las de alquemy, todas las de Innistrad... Rebalanceadas, te empezarán a dar, pues... Si sale una rara, 20 gemas. Si sale una mítica, 40 gemas. Que es lo que suele ocurrir cuando alcanzas el... En todas las colecciones siempre funciona así. Desde hace ya mucho tiempo en Magic Arena, afortunadamente, nos recompensan. Con ese pequeño detalle de 20 gemas, si te sale una rara, que tal cual ya tienes cuatro copias. Y tienes todas las raras de esa colección ya cuatro por, ¿no? Cuatro copias de cada una de ellas. A ver, ¿alguna otra cosa más? Ah, vale, sí. El tema este. Si tú tienes ya cuatro Epifanías de Alrun en tu cuenta, ¿vale? Las normales, las de toda la vida, también tienes las rebalanceadas. ¿Por qué? Porque van a coexistir. Es decir, en estándar, si yo meto en mi mazo de estándar mis cuatro Epifanías de Alrun, van a ser las clásicas, las de toda la vida, sin rebalancear. Pero esas mismas cuatro Epifanías de Alrun, si las juego en un mazo de Alchemy, me van a aparecer rebalanceadas. No sé si me he explicado bien. Es decir, no vas a tener que conseguir cuatro copias de Epifanías de Alrun normal, de estándar, y cuatro copias de Epifanías de Alrun rebalanceadas. Sino que vas a tener cuatro, y dependiendo del formato en el que juegues, van a estar rebalanceadas o no van a estar rebalanceadas, ¿vale? O sea, no hay que conseguirlas por duplicado. Por tanto, en estos sobres de Alchemy, si yo ya tengo mis cuatro Epifanías de Alrun, no me va a salir una quinta Epifanía de Alrun desbalanceada. Me saldrá otra mítica, de la cual aún no tenga cuatro copias, ya sea de Alchemy, de las 63 digitales, o de Innistrad en general, ¿no? Vale, otra cosa importante. Es que hay muchas cosas que os tengo que ir comentando. El texto es muy largo, está en inglés, o sea, que voy intentando resumirlo todo. El formato histórico va a coger directamente las cartas ya rebalanceadas. Es decir, las 63 nuevas cartas de Alchemy van a ser legales en histórico, ¿vale? Cartas digitales con habilidades explorantes digitales van a ser legales en histórico, como digo. Y en histórico ya no se van a jugar las versiones clásicas, la de Epifanía de Alrun que conocemos, sino que se va a jugar la versión rebalanceada. Ahora procederemos a verlas. ¿Veis? Este es uno de los rebalanceos que han hecho. Han hecho 11 rebalanceos. Uno a la clase Hechicero, ¿vale? Wizard Class en inglés. Bueno, clase Hechicero. Que lo que han hecho, el único ajuste es el nivel 3, bajarlo de coste 5 a coste 3. Es un buff, ¿vale? Buff, mejora, nerf, nerfeo, nerf, empeoramiento de la carta. Vamos, reducción de su poder, digamos, ¿no? Si yo tengo 4 copias de Wizard Class, ¿vale? También tengo 4 copias de la versión rebalanceada. ¿Cómo se van a distinguir? Muy sencillo. O sea, la versión rebalanceada va a tener la A aquí arriba, aquí a la izquierda de Magic Arena y abajo también este simbolito. Ya está. O sea, así se van a distinguir. Pero como digo, si yo tengo esta carta, simplemente el juego Magic Arena va a detectar si tú estás jugando Standard, vas a jugar con esta versión de esta carta. Si estás jugando Alchemy o Historic, vas a jugar con esta versión de la carta. Ese es el cambio. Eso es un problema, ¿vale? Si entiendo que duplicar las versiones de las cartas en un mismo juego va a ser un caos, pero tampoco va a ser tan terrible, ¿vale? Si jugáis... Es que nadie va a jugar Standard. Es que esto va a morir. Es que en Magic Arena hay quien va a querer jugar un formato que sabes que no está bien balanceado. O sea, la gracia de Alchemy, y es muy bueno esto, es que no va a haber nunca más prohibiciones porque las cartas van a recibir ajustes de balance. Cada semana o cada dos semanas o cada mes va a llegar Wizards of the Coast y va a decir, la empresa dueña de Magic, va a decir, oye, pues vamos a buffar esta carta o vamos a nerfear esta otra. Entonces, va a ser un formato mucho más sano, mucho más dinámico, mucho más divertido y mucho más ajustado, ¿no? Entonces, yo no... Aquí lo que entiendo es que están matando Standard. Yo ya no voy a jugar Standard, por ejemplo. Es que no creo que nadie vaya a jugar Standard. ¿Por qué vas a querer jugar un formato que no está correctamente balanceado? Vas a jugar un formato que sí está correctamente balanceado. Bueno, no se atreven a prohibir la epifanía de Alrun en Standard, ¿vale? Porque no quieren... Las prohibiciones no son buenas. A la gente no le gusta que le prohiban una carta que acaba de conseguir, ¿no? Entonces, van a dejar un poco de lado de ese formato y se van a dedicar a balancear cartas para el que me digo yo, vamos, no sé. A ver, algo más que os tenga que contar. Bueno, aquí explican, si queréis leerlo en inglés tranquilamente un poco más desarrollado, el sistema de protección de duplicadas, de protección de quintas copias, que es más o menos lo que os he dicho. ¿Veis? Aquí está. El juego va a priorizar las nuevas cartas digitales de Alchemy, esas de tres nuevas cartas, ¿vale? Cuando hayas coleccionado, cuando tengas todas las cuatro por de Alchemy, entonces recibirás cartas de la misma rareza, pero del Standard adyacente, es decir, Innistrad, Crimson, Bow, y si tienes todo, 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 pues ya el sistema normal. Realmente no es muy complejo, realmente es más o menos lo que ya conocíamos, ¿no? Vale, vamos a lo siguiente punto, ¿no? El tema de Alchemy, explicar el porqué. Magic tiene que evolucionar, es necesario, digo, es que hacía falta, me parece que está bien, es correcto y tal. Si queréis podéis ir pausando el vídeo y leéis esto tranquilamente en inglés, es que creo que no lo han sacado en español, lo he estado buscando y no lo he encontrado. Así que nada, vale. Cartas rebalanceadas, tranquilos que ahora las vamos a ver todas, pero ya os podéis hacer una idea porque las habéis visto pasar recientemente. Tranquilos que ahora las vamos a ver todas. Y esta, por ejemplo, es una de las cartas nuevas de estas digitales que trae Alchemino. Absorber la energía, por ejemplo, ¿vale? Por tres, instantáneo, contraestado, hechizo. Las cartas de tu mano, sin que el rival sepa cuáles son, que compartan un tipo de carta con el hechizo contraestado, ganan perpetuamente, perpetual, y perpetuamente es una habilidad que ya salió en Jumpstart Horizontes de Histórico. Van a ganar perpetuamente, este hechizo cuesta uno menos de jugar. La verdad es que este counter es brutal, es buenísimo, o sea, se va a jugar seguro en Standard. Bueno, en Alchemy, perdón, en el nuevo Standard, se va a jugar seguro este nuevo counter. No es legal en Standard, ¿vale? Es legal solamente en Alchemy. Y en Histórico, ojo, es que esto es un Mana Drain. ¿Conocéis el Mana Drain? Bueno, si no conocéis el Mana Drain, buscad el Mana Drain, porque no es un Mana Drain, ¿vale? Pero recuerdo un poquito al Mana Drain, y el Mana Drain es una de las cartas más poderosas de la historia del juego. Bueno, pues primera carta que vemos, ya digo, cuando salgan las 63, haré un vídeo específico comentándolas todas ellas. Ya hablaremos de ello con más tranquilidad, ¿veis? Cuando te sale una carta de las que han balanceado, que no os lo había dicho todavía, es el dragón del puente dorado. Le han hecho un pequeño ajuste de balance para Alchemy. En Alchemy lo que han hecho es cartas que estaban muy poderosas, las han bajado un poquito, han ajustado muy bien el balance, yo creo, de la colección, del nuevo formato, y cartas que estaban muy flojas, han cogido 3 o 4 cartas que estaban muy flojas y las han subido un poquito para ver si va en juego, ¿no? Está bien, me parece correcto. Me parece muy bien porque va a haber muchos cambios constantemente, como hay en otros juegos digitales. Es que todos los juegos digitales hacen ajustes de balance, por dos motivos, para ajustar cartas que están muy fuertes o muy flojas, y también para que se mueva el formato. Eso está muy bien, si es que realmente al final es lo que hace falta en un juego, que es que se ha variado, que cada dos semanas, cada mes, haya cambios, y que la gente siempre tenga interés e incentivos por jugar nuevos mazos, nuevas estrategias. Es lo genial. Lo que decía, te sale un dragón del puento de lado en tu sobre, y ese dragón, realmente, dependiendo de si estás jugando estándar, pues es la versión normal, y si estás jugando alquimí, es la versión ajustada, simplemente, ¿vale? O sea, es decir, tienes las dos copias. No es que sean copias totalmente independientes, sino que están vinculadas, están ligadas, están unidas, ¿no? Bueno, aquí tenemos tres ejemplos de cartas del nuevo formato. Así que, de alquimí, de estas cartas, como veis, el símbolo es A22, las cartas que os estaba comentando. Y, bueno, tenemos a Ishkara Broadmother, no sé cómo traducirán esto, pero, vamos, esta carta es buena, ¿eh? Va a ser legal, como digo, en alquimí y en histórico. Porque histórico va a ser eso, igual, exclusivamente digital, igual que alquimí. Bueno, por cuatro es un 3-5 con alcance, puedo bloquear voladoras. Legendaria, araña. Las otras arañas que controlas obtienen más uno, más dos, que es muchísimo. Es que estoy bichoda para mazo de arañas, mazo de arañas incoming. Y puedes pagar dos, exilar dos cartas de tu cementerio y puedes elegir una carta del libro de Ishkara Broadmother. Este concepto de buscar una carta de un libro de hechizos y tal ya existe en el Jump Start de Horizontes de Histórico que salió hace unos meses. Es básicamente, pues, una colección de, creo que van a ser ocho cartas y tú eliges una de esas, ¿vale? Eliges una de esas ocho cartas. No sabemos cuáles son, ¿vale? No las han hecho públicas todavía. Cuando las hagan públicas, lo sabremos. Se podrán ver clicando en Magica Arena con el botón derecho sobre el Iscana, este, y te irán saliendo, según vas clicando, pues, las diferentes ocho cartas que te pueden salir de su libro. O manteniendo pulsado en otras plataformas. Digo clic derecho, pues, la mayoría de plataformas, bueno, el PC básicamente, y en el resto de plataformas creo que es manteniendo pulsado. Forsaken Crossroads. Es una buena tierra, ¿vale? Entra girada, ¿vale? Voy a leer directamente. Entra girada, salvo que hayas empezado, que haya empezado el rival la partida. Es decir, si tú eres el jugador, esto me encanta. Este ajuste, este detalle es sublime y es por fin van a empezar a hacer algo para que salir no sea mejor que no salir, ¿vale? Ya lo digo siempre, además, en todos mis vídeos. Es que si sales en una partida de Magica Arena, al mejor de una partida, si sales tú, tienes ya automáticamente un 70% de win rate. Y el que no sale tiene un 30% de win rate. Es decir, es casi seguro que vas a ganar si sales. Eso no está bien, no está bien. Es cierto que ese efecto se diluye si juegas muchas partidas, pero es que hay que jugar cientos de partidas para que el efecto de salir no salir se diluya. Bueno, el caso es que es la primera carta de la historia de Magica que toca este tema. Me parece muy bien, me parece que es un primer pasito a mejorar esto. Es decir, entra girado si sales, pero si no sales en esa partida, en toda la partida la juegas cuando la juegas y la juegas de décimo octavo turno y no has salido, entra enderezada. Da maná de un color que tú elijas cuando entra en juego. Y cuando entra en juego, además, adivinas uno. Adivinar, ya sabéis que es esa habilidad que miras la primera carta. En este caso, como es adivinar uno, miras una carta del top de tu mazo y la puedes dejar arriba o abajo. Así que, bueno, muy buena tierra. Y Thoralfs Disipol, que por 3 es un 3-3 Prisa, guerrero humano. No está mal, por 3 es un 3-3 Prisa. Ya hay algunos 3-3 Prisa por 3 en estándar y no se ajoan. Pero este dice que siempre que ataque, conjuras 4 cartas de relámpago. Ojo, por fin me sacan el relámpago en Magica Arena y es legal, pero no puedes meterlo en tu mazo, sino que tiene que meterlo Thoralfs Disipol. El discípulo de Thoralfs, básicamente el nombre, ¿no? Por fin alguien me deja jugar relámpago en estándar, por fin, o en histórico, en Magica Arena. Bueno, ya sé que lo malo es que tienes que jugar esta carta, que las hay mejores, pero a cambio te mete en el mazo 4 relámpagos, que tienes que robarlos, o sea, es decir, tampoco te los pone en mano ni nada parecido. Pero bueno, es otro primer pasito. Me gusta el diseño de las cartas, está bien, veremos a ver a dónde lleva todo esto, pero parece como mínimo interesante. Ahora veremos el tema de las 11 cartas que han rebalanceado, ¿vale? Sigo por aquí, ya sabéis, podéis pausarlo y leerlo. O sea, si me salto todo este de esto es porque ya lo estoy resumiendo yo con palabras, ¿vale? O porque no es relevante, porque eso es, o sea, pues ya hemos hecho esto porque creemos que hace falta y tal. Porque no es relevante, ¿vale? Cosa súper importante, y también llevo pidiéndolo, esto lo anunciaron hace un año y medio. Yo pensaba ya que se habían olvidado y que jamás lo iban a llegar a sacar, pero sí, por fin han sacado un rework, es decir, una reconstrucción de la pestaña o, digamos, la hoja de juego, cuando tú le das al botón de jugar en Magic Arena, se te despliega, como podéis ver aquí a la derecha de la imagen, una hoja, ¿no? Con los diferentes modos de juego, y esa es un desastre. Es un desastre porque te salen 50 líneas con todos los modos de juego ahí. Era un desastre, ellos lo sabían, lo sabíamos todos, y llevan mucho tiempo diciendo que, bueno, dijeron hace mucho tiempo que lo iban a cambiar y no volvieron a decir nada sobre el tema. Bueno, pues mira, no se habían olvidado, seguían trabajando en ello y está genial. Han ajustado, han reconstruido, han hecho un rework a la pestaña de juego o ventana de juego o hoja de juego, como la queramos llamar. Ellos lo llaman Blade, Blade es filo, hoja, hoja es la palabra quizás más adecuada para esto. Bueno, podemos decir pestaña, quizás en español se entiende mejor, no sé muy bien. Bueno, el caso es que la han reajustado, ¿de acuerdo? Tú cuando vas al botón de jugar ahora, que va a estar aquí abajo igual, me da la sensación, va a estar igual aquí el botón de jugar, se te va a despegar esto, con tres diferentes opciones, ¿vale? La primera opción, la de la banderita, te saca los eventos, pero no te los saca aquí, te los va a sacar aquí, como podéis ver, los diferentes eventos y puedes con el scroll bajar o subir, ¿de acuerdo? Y ver los diferentes eventos que hay. Eventos, pues draft, sellado, los eventos de entre semana, eventos especiales, etcétera, etcétera. Seguimos, si pinchas en la mesita de juego, pues ya te sale el juego, juego en general. Si pinchas aquí, creo, ¿vale? Porque está explicado con palabras, pero no lo hemos visto en acción, ¿sabes? Si juegas aquí, si pinchas aquí, mejor dicho, es juego normal, juego amistoso, no rankeado, puedes elegir con este botoncito, Best of One o Best of Three, por cierto, por ahí decían en algún sitio que todo el mundo juega Best of One en Magic Arena, y elegir el formato Standard, el nuevo formato Alchemy, Histórico o Contra el Bot. Por cierto, Alchemy, creo que le han puesto nombre en español, me parece haberlo visto por ahí, Alquimia, creo que lo llamarían en español el formato, no sé yo si lo vamos a llamar Alquimia, pero lo intentaremos. Histórico, a veces le damos, o sea, Historic, yo lo suelo llamar Histórico, Standard, es que en español se dice Standard, solo que empieza con E, pero se dice igual. Bueno, así que Alquimia, no sé yo si me va a salir, pero bueno, Alquimia se llama Alquimia en español. Aquí, si pinzas en este botón, juegas rankeado, te saldrá exactamente el mismo menú, Standard, Alquimia, Histórico, Bot no, lógicamente, Best of One, Best of Three, y aquí para Brawl. Imagino que si pinzas en Brawl te saldrán las opciones de Brawl, que son Brawl normal, que es el Brawl de Standard, e Historic Brawl, el Brawl de Histórico, que es diferentes, con 100 cartas en lugar de con 60 y con cartas de Histórico. Y por último, el emblema este que tenemos aquí, o estandarte, no es un emblema, digamos, esto es un estandarte, una bandera, y esto es un emblema. Bueno, y esto es como una especie de botón, no entiendo por qué han puesto esto, me parece que no tiene mucho sentido. El tercer y último botón es simplemente que te da automáticamente, de forma instantánea, el último formato que hayas jugado. Pinchas aquí, pinchas aquí, y ya estás jugando el último que hayas jugado. Y digo yo, y no es más, o sea, eso ya es así, siempre ha sido así. Es decir, cuando tú le das a la pestaña, al botón de jugar, Magic Arena Dead siempre te ha puesto ya preseleccionado el formato que has jugado en la última ocasión, ¿verdad? Y aquí me imagino que podrían haber hecho lo mismo, pero el tercer botón, yo creo que han dicho, mete algo ahí de relleno, y han dicho, pues metemos aquí el último jugado y ya está. No tiene mucha relevancia. A ver, alguna cosa más, alguna cosa más que sea relevante. Por cierto, creo, si no he entendido mal esto, Jumping Tokens, es decir, para los nuevos jugadores nada más, si hacéis una cuenta nueva de Magic Arena, tenéis que hacer un tutorial y un desafío de colores, y en ese desafío de colores os daban algunos comodines, algunas cartas, etcétera, etcétera. Estaban bien, pues ahora van a dar también tokens para jugar Jumping. Jumping es este formato que sacaron hace un par de meses, que yo lo alabé bastante, le di bastante valor, le dije, es muy bueno este formato para los nuevos jugadores. Entonces, bueno, pues van a dar algunos tokens, me imagino que quiere decir algunas fichas para jugarte un Jumping gratis. Jumping creo que es un formato que costaba 2.000 de oro, que básicamente te regala un par de raras, ¿vale? Por solamente 2.000 de oro. ¿Un par de raras? No, costaba 1.000 de oro. Es que costaba 1.000 de oro nada más, si no recuerdo el precio. Hace tiempo que no lo juego y creo que eran 1.000 de oro y te daban 2 raras, puede ser, si era eso, ¿no? La gracia. Más una recompensa de una infrecuente que podía subir a la rara, ¿no? Entonces estaba muy bien. Y no eran solamente 2 raras, podían ser una rara y una mítica incluso. O sea, que era muy rentable. Bueno, pues van a dar fichas para que juguéis Jumping gratis con el desafío de colores, lo cual está genial. Sobre todo para mis vídeos estos de 0 a mítico y tal, en los cuales empieza una cuenta nueva desde 0, pues esa cuenta nueva desde 0 va a tener un poquito más de aliciente porque te van a regalar más cartitas para comenzar. Esto está bastante bien. Y van a meter que puedas jugar histórico al mejor de 3 partidas no rankeado. Es que antes no se podía, ni lo sabía. Ya ni me acordaba. Es cierto que lo dijeron hace muchos meses, pero, o sea, no estaba por algún extraño motivo y lo dijeron, no, eso no, todo demás sí, pero histórico al mejor de 3. No rankeado, no, cuidado, no vayamos a diluir mucho la base de jugadores. Bueno, pues lo van a meter, ¿vale? Vais a poder jugar histórico al mejor de 3, no rankeado, si es que a alguien le interesa eso. Vale, vamos a algo importante. Ajustes de balance. Primeros ajustes de balance de la historia de Magic Arena. Ojo, es que es un momento histórico. No voy a entrar a leer el texto en inglés de la explicación del porqué, ¿de acuerdo? Si queréis leerlo vosotros en inglés perfectamente, lo decís y ya está. Creo que no es interesante. O sea, bueno, sí que es interesante, pero llevaría demasiado tiempo. Ya el vídeo está siendo demasiado largo, me voy de madre. Son 11 cartas, ¿vale? ¿Veis la versión tradicional, que es la que se va a jugar en estándar, va a seguir existiendo. Magic físico es la que sigue existiendo. O sea, lógicamente no puedes cambiar una carta física. Sí, tengo por aquí alguna. Ojo, no tengo ninguna carta física aquí. Sí, tengo verdes físicas. ¡Oh! Ojo, mirad, la primera carta. Vale, genial, la primera carta que me ha salido física es verde. Así que con el croma no se ve bien, pero a ver si consigo que no, el reflejo no. Eso, ahí se ve un poquito, ¿verdad? Pues es un Wild Growth de beta. Es la primera carta física que me ha salido. Esta carta está impresa y nunca va a cambiar, no van a poder afectarla, ¿no? O sea, es lógico. Bueno, pues la epifanía del run lo mismo. Y es lo que tiene Magic. Magic es un juego físico fundamentalmente, pero también digital. Bueno, pues la versión digital nueva para Magic Arena exclusiva, solamente para el formato alquimí y para el formato histórico, solamente para los formatos digitales, ¿vale? La nueva epifanía del run, como veis, el simbolito que os comentaba, aquí arriba a la izquierda y aquí abajo en el centro, es exactamente igual, mismo coste como estáis viendo, ganas un turno extra, pero solamente pones los tokens si el hechizo ha sido profetizado, ¿vale? Solamente si lo has jugado desde... habiéndolo profetizado previamente, ¿de acuerdo? Es decir, si tú pagas 7 por esta epifanía del run desde tu mano, no pone los tokens 1-1. Tienes que haberla profetizado en algún turno anterior para poner los tokens. O sea, es un nerfeo, ¿vale? Es un nerfeo, es un nerf, pero es un nerfeo muy, muy pequeñito que casi no afecta, ¿no? Realmente, y la carta sigue siendo más o menos igual de buena, y yo creo que en este formato alquimis se va a seguir jugando. Eso sí, le has recortado un poquito el poder, está bien, está bien. Es un recorte tímido, pero yo creo que algo va a provocar. Carro a Gedésica, guau, al Carro a Gedésica sí que le han metido un buen hachazo, ¿no? Bueno, un buen hachazo, ojo, también es que lo que han hecho es lo siguiente, como podéis ver, mismo coste, misma fuerza, misma resistencia, pero en lugar de poner un token, o sea, en lugar de poner dos tokens, dos-dos, cuando entran en juego ponen solamente uno. O sea, que ya no es un tres por uno, ahora es un dos por uno, ¿vale? Le han quitado bastante poder en ese sentido, pero a cambio se tripula solamente por dos. Es decir, basta con que gires el dos-dos que pone para tripularla. Entonces, en el fondo, ¿va a afectar mucho? Sí, es otro nerfeito, bueno, pues un poquito como el de la Perfana y Dalrun, creo que es un poquito más fuerte. Creo que le quitas directamente una de las dos criaturas que pone, y eso le afecta un poquito, ¿no? Pero tampoco es tan fuerte, ¿no? O sea, está bien, está bien, es un ajuste tímido, pero yo creo que es suficiente para bajar su poder. Así que tanto los mazos de turnos como las monoverdes han sufrido aquí un nerfeo interesante. Interesante como mínimo. Han decidido nerfear también el Refugio Anónimo, ¿vale? O sea, llevamos tres nerfs, ¿vale? Epifanía Dalrun, nerf. La progenésica, nerf. Y la carta que siempre digo que es muy buena para los jugadores free-to-play, aunque es rara, porque como es incolora y entra en cualquier mazo nevado, cualquier mazo que metas tierras básicas nevadas lo puedes jugar, siempre he dicho, ah, pues es una carta, es como una especie de comodín para cualquier mazo. En cualquier mazo te puedes meter, te gastas cuatro comodines en esta carta y la vas a poder usar en cientos de mazos distintos. Bueno, pues este Refugio Anónimo le hacen un pequeño nerf. La bajan de convertirse en una criatura 4-3 a convertirse en una criatura 3-3. Es un pequeño nerf, no es muy grande tampoco, pero la bajan un poquito. Y diréis, ¿por qué bajan esta carta? Si nadie ha pedido nunca que prohíban o que rebajen o que esta carta sea muy poderosa, no te lo he dicho nunca, porque creo que están ajustando el formato en general. Si tú nerfeas las cartas más poderosas como la Epifania de Alrun y el Carro Agedésica, pero dejas esta tal cual estaba, esta pasaría a estar demasiado fuerte, ¿no? Entonces, bueno, han hecho algunos nerfs a cartas que nadie lo ha pedido, ¿vale? Por ejemplo, el Dragón del Puente Dorado está muy fuerte, también lo ha nerfeado, pero es un nerfeo muy sutil. Sigue siendo igual, ¿vale? Por 5, un 4-4, vuela prisa, eso no lo han tocado. Sigue, cuando ataca, sigue poniendo ficha de tesoro. Y esas fichas de tesoro siguen dando 2 de mana mientras está el Dragón en juego, ¿vale? Pero, un pequeño nerfeo ya no pone ficha de tesoro cuando le hacen objetivo con un hechizo. Así que ese es el pequeño ajuste, ahí está. Cuando es objetivo de un hechizo, ya no pone ficha de tesoro. O sea, es otro ajuste muy pequeñito. Muy pequeñito, pero bueno, sutil y algo afecta, ¿no? Otra carta que han rebajado igual, esa carta es de las 3 o 4 mejores cartas de Standard, la mejor carta de Caldein. Bueno, después de la Epifania de Alrun con el paso del tiempo. Aunque yo diría que es mejor el Dragón del Puente Dorado porque entran más tipos de mazos, seguramente. Vale, Aspirante a Luminarca. Nerf, la mejor carta blanca, la mejor criatura blanca de todas las que había. También recibe un pequeño nerf, por lo mismo que os estaba comentando. Ahora, el más uno, más uno, ya no lo pone al comienzo del ataque, ¿vale? De modo que ya era un más uno al ataque el mismo turno. Tú juegas esto antes del ataque y ya te estaba dando más uno al ataque automáticamente. A ella o a cualquier otra criatura que estuviese en juego previamente. Ahora, el contador más uno, más uno, lo pone al final del turno. Bueno, es un pequeño nerf. No es tremendamente fuerte el nerf, pero algo se va a notar, lógicamente, en esta Aspirante a Luminarca. ¡Ojo! Omnath va a ser legal en Alchemy. Omnath está prohibido en Standard, ¿vale? Es una carta prohibida en Standard, pero en Alchemy y en Histórico, por tanto, que también estaba prohibida, creo, en Histórico estaba prohibida. Estaba prohibida Omnath en Standard y en Histórico. Bueno, pues ahora se va a poder volver a jugar en Alchemy, que es el nuevo Standard, y en Histórico, pero claro, la versión balanceada. Que va a costar un mana más, o sea, en lugar de cuatro, va a costar cinco. Y en lugar de robar carta cuando entra en juego, adivinas uno, que es mucho, mucho más débil. La verdad es que este Omnath no es jugable, ni en Alchemy, ni en Histórico, porque el nerfeo es bastante, bastante fuerte. No se lo han querido jugar con Omnath, han querido desprohibirlo, ¿vale? El Omnath, pero no han querido que fuese jugable. Le han subido el coste, le han bajado lo de robar carta, luego el resto de habilidades son exactamente iguales. Cuando juegas una tierra en tu turno, bueno, en tu turno o en el turno del rival, siempre que una tierra entra en juego bajo tu control, si es la primera tierra, ganas cuatro vidas, si es la segunda, da un mana de cada color de los que él cuesta, y si es la tercera, hace cuatro daños a cada oponente y a cada Plains Volker y controla tus oponentes. Eso lo han dejado igual. Pero al subir el coste en uno, y al no robar al entrar en juego, es un nerfeo muy fuerte. Este sí que le ha metido un nerfeo fuerte, porque no se pueden arriesgar a que otra vez el Omnath rompa Standard, como rompió Standard el año pasado cuando salió Zendikar Rising, el resurgir de Zendikar. Vale, Cosmos Elixir, el Elixir del Cosmos, se llamaba esto en español, no recuerdo exactamente, Buff, ¿vale? O sea, es la primera carta de todas las que hemos visto hasta ahora, han sido nerfs, ¿vale? Todas han sido nerfs. Pues Buffan, el Elixir, no sé, el Cosmos Elixir, lo Buffan. Antes, él, ganabas dos vidas y punto. Ahora ganas dos vidas y adivinas uno. Es un Buff muy, muy pequeñito. Esta carta se juega a cero prácticamente. A ver, ¿alguna vez te la encuentras en alguna partida? La carta es floja, no ve prácticamente nada de juego y con este Buff que le meten... ¡Madre, nada de juego! Así que tranquilos. El texto nuevo, bueno, el texto nuevo que es igual que el antiguo, dice Al final de tu turno robas una carta si tu total de vidas es mayor que el inicial. Si no, si tu total de vidas es menor que el inicial, que es lo habitual normalmente en cualquier partida, entonces, si es menor o igual, mejor dicho, ganas dos vidas, que es lo que hacía antes, y ahora también adivinas uno. Bueno, yo creo que este pequeño Buff es muy pequeño y no va a afectar a la carta. Semiliche, una de las cartas más poderosas de Forgotten Realms, que no ha visto juego de momento en Magic Arena, ni en Standard, ni en Histórico, le meten un pequeño Buff, ¿vale? La Buffan y simplemente un ajuste pequeñísimo. De 4-3 la pasan a 4-4. No va a hacer que se juegue, supongo. Y a ver, yo voy a jugar estas cartas, voy a intentar hacer vídeos con cada una de las 11 cartas rebalanceadas, supongo, para ver cómo quedan y para ver el nuevo formato y todo esto. O sea, Alchemy seguramente se convierta en el nuevo centro del canal, seguramente. O sea, es que no le veo sentido jugar a Standard, porque voy a jugar un formato que la propia Wizards of the Coast, propia Magic, me está diciendo, oye, Standard está roto. Vamos a sacar un nuevo formato de Alchemy en el cual vamos a ajustar las cartas, que es el formato arreglado. Arreglado. ¿Por qué voy a jugar un formato roto si puedo jugar un formato arreglado? Es que no entiendo, es que... No es que no lo entiendas, sí lo entiendo. Lo que han hecho básicamente es matar Standard, al menos en digital. Pero claro, en físico solo va a existir Standard, no va a existir Alchemy. No sé qué va a pasar con Magic, pero es un primer paso a dar el giro ya definitivo a Magic digital. O al menos, es el primer paso. O sea, este camino puede durar un año o 20 años hasta que desaparezca el Magic físico. O 100 años, a lo mejor no desaparece nunca el Magic físico, no lo sé. Pero desde luego es un primer paso para que desaparezca el Magic físico. Ya veremos si al final acaba desapareciendo. Esperemos que no, lógicamente. Vale, la clase Druida también le meten un pequeño buff. Y es que el nivel 3 lo pasan de coste 5 a coste 3. Una carta que tampoco se juega nada, ni siquiera los mazos de tierras la juegan. Y hay muchos mazos de tierras y no la juegan. Así que este pequeño buff no creo que vaya a hacer que se vaya a jugar. La clase Hechicero, Wizard Class, también que ya lo hemos visto antes. El nivel 3 lo pasan de coste 5 a coste 3. Es un buff, bueno, aquí tenemos 3 buffs, no. Vamos ya por 4 buffs seguidos que no creo que hagan que estas cartas se jueguen. Son muy tímidos. Y otro buff a Filaz, el escultor del mundo, World Sculptor. Que lo que hacen es lo dejan exactamente igual. Lo único, le meten arrollar, ¿vale? Antes no tenía arrollar, por si era un 5-5 que no arrollaba. Bueno, pues ahora arrolla. Esta carta igual. No ve prácticamente nada de juego. Ni siquiera los mazos de tierras la están jugando. Así que no va a haber. No creo que esto va... Que el meterle arrollar al Filaz no creo que vaya a hacer que sea jugable realmente. No es mala, pero tampoco es suficientemente buena. Y lo que hacen es que ahora los tokens... Los tokens, cuando entran a tierra en juego, ganan arrollar también. Hasta el final del turno. Cosa que antes no ganaban. Vale, los tokens que ponen. Y ya está. Este es el ajuste de las 11 cartas. A ver, os aviso. Hoy, la verdad es que tenía pensado hacer otro vídeo distinto. Y además lo comenté ayer en el directo. Dije, bueno, para mañana en el directo... O sea, para mañana en el vídeo de YouTube os voy a comentar mis planes de futuro para el canal. ¿Qué va a pasar con el canal próximamente? Y lo quería comentar en el vídeo de hoy. Pero es que justo cuando me voy a poner a grabar ese vídeo, salta Alchemy. Y digo, pues no puedo grabar el vídeo hoy. O sea, hoy lo importante era la gran noticia es Alchemy. Y es en lo que tenemos que centrarnos. Así que el vídeo este comentándoos el futuro del canal. Que va a pasar con MagicBlogTK de aquí en adelante. Os lo voy a tener que comentar mañana. Mañana es el día, así que mañana no os perdéis el vídeo. Porque es bastante importante. Bastante importante a nivel personal, a nivel del canal, el futuro de Magic en general. Este Alchemy no cambia nada a lo que os iba a decir. Pero desde luego hoy tenía que hablar de Alchemy, sin duda. Creo que era la gran noticia y no podía esperar más. En cuanto esté el spoiler completo de Alchemy. Las 63 cartas, estas nuevas que van a sacar exclusivamente digitales. Haremos un vídeo analizándolas todas. Y de momento, nada más. Me ha volado la cabeza este asunto. Nadie se lo esperaba. Aunque bueno, hace unos días dije... Bueno, ya veréis como antes de la próxima colección nos sacan algo digital nuevo. Un antología histórica 6 o alguna cosa por el estilo. Pues mira, no estaba yo tan equivocado. Porque además estábamos hablando de esto. Han sacado colección en septiembre. Sacan colección en noviembre. Cosa que no habían hecho jamás. Nos hemos saturado de cartas nuevas. De gastar dinero en las cartas nuevas. Y dije, vaya, de broma. Dije, seguro que sacan otra colección más antes de... Pues toma, Zaz, aquí la tienes. Como si no estuviésemos ya bastante saturados. Otras 63 cartas. El problema de esto es que las 63 cartas que sacan son raras o míticas. Creo que hay raras y míticas. Bueno, el caso es que no hay infrecuentes. O sea, no hay comunes ni poco comunes. ¿Vale? Son todo raras. De raras o míticas. Es decir, es como una colección entera nueva. Porque las colecciones, que son de 250 cartas aproximadamente, tienen eso, unas 50 o 60 raras cada una de ellas. Es decir, que me estás sacando otra colección extra entera. Esperemos que... Esperemos que... Bueno, no sé qué esperar de todo este tema. Digo a decir, espero que la mayoría de las cartas no sean jugables en Alchemy. Que no sean buenas. Y que no necesites conseguirlas. ¿Vale? Que no tengas que gastar comodines, muchos comodines, al menos en conseguir esas cartas. Porque si tuviésemos que gastar ahora... O sea, es decir, una locura. Muchísimos sobres de Alchemy o muchísimos comodines en conseguir esas cartas. Así que, bueno, nada más que comentaros que me parece correcto, me parece bien. Es un cambio... Más que un cambio, es un añadido, ¿eh? No es ningún cambio de estándar. O sea, todo va a seguir exactamente igual. Solo que, bueno, sale un nuevo formato. Eso sí. El nuevo formato lo que va a hacer es apartar estándar. Yo creo que estándar va a morir. Al menos en Magic Arena está claro que nadie va a querer jugar estándar ahora. Las cartas de Alchemy, es decir, las cartas rebalanceadas, en histórico no se jugaban prácticamente nada. Así que histórico no le va a afectar. Pero ya no vas a poder jugar las cartas de histórico como las tenías antes. O sea, esto es también un pequeño problema. Si tú te has gastado cuatro comodines en Epifanías de Alrum para jugar la carta en histórico, pues a lo mejor ya no quieres jugarlas porque en histórico la carta era es mucho peor. La han nerfeado, ¿no? Pero bueno, en general me parece bien. Lo de siempre, lo que me parece un poquito peor es el momento en el que lo sacan, el abuso económico de sacar 63 nuevas cartas digitales para este nuevo formato o te obligan otra vez a comprar otra nueva colección entera prácticamente, podríamos decir, porque no nos engañemos, las comunes y las poco comunes no valen nada. No valen nada. O sea, enseguida tienes el 4x de todas las comunes y poco comunes de cada colección y enseguida tienes cientos de comodines que te sobran de comunes y poco comunes. O sea, no tiene ningún tipo de valor, vale en cero. Valor residual, como podríamos decir. Y nada más, venga, realmente tengo más, que seguiremos hablando de esto en los próximos días. Así que nada, espero que el vídeo os haya gustado y nos vemos en el siguiente. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal!